Llevamos 6 años de gestión, de crecimiento, de desarrollo. 6 años de transformación. Pampa del Infierno avanza con más obras junto al Gobierno Provincial de Domingo Pepo y nuestro Intendente Carlos Andión. Nos encaminamos a un futuro mejor, a la ciudad que todos queremos. A lo largo de la gestión, hemos concretado un 80% en obras públicas. Hoy seguimos construyendo más de 170 cuadras de asfalto, con la extensión de 200 metros más en Avenida San Martín. Y construimos más de 2.000 metros de veredas en los distintos barrios. Y seguimos con otros 2.000 más. Estamos avanzando gracias a vos, porque vos nos elegiste y sabemos cómo hacerlo. Gestión Andión. Pensando en vos, pensando en todos. Municipalidad de Pampa del Infierno.